Nunca cruzamos palabras, siempre era muy pacifista todo. O sea que el potro le salió medio burro. Y usted cantaba en esa época. Mi amor y el amor de ella era yo con mi suegra, éramos dos en uno. Porque nunca, después de haber perdido a mi mamá, encontré una mujer tan buena, tan cariñosa, tan comprensiva como ella. Y su suegra estaba en tanto que usted estaba separada de hecho de él. Sí, sabía si vivía ahí mismo, en él una pieza, mi cuñado en otra, mi suegra en otra y yo en otra pieza. Teníamos un departamento grande, amplio. Y bueno, nunca me molestó él ni yo lo molesté. Y usted cantaba en esos años 18 a 20. Canté, yo canté y gané mucho dinero, me compré la casa quinta de Quilmes y todo eso. Todo era tarea mía. ¿Él tampoco nunca le reclamó o no le hizo como el primer marido de Susana Jiménez que le reclamó todo? Todo se lo dejé a mi suegra. Cuando apareció Manzi, después que Manzi fue ya una cosa más efectiva, digamos, ya salíamos, andábamos con los amigos y todo. Pero después también interrumpió todo eso porque la vida de un escritor, de una persona como Manzi, tenía muchos encuentros con mucha gente. Entonces yo no estaba en eso. Yo estaba en el canto, tranquilo y eso. Entonces nunca pudimos concretar nada precisamente porque yo me quedé en mi casa y él hacía lo de él. Él era de una vida social muy activa. Sí, la parte social tiene su trabajo de cine, de hacer argumentos, de escribir, todo eso. Viajar, estaba prácticamente más afuera que en casa. Pero fue un amor intenso, ¿no? De él, no mío. En el próximo bloque hablamos de un amor que la marcó para toda su vida, que es el peronismo. Ah, eso sí. Que yo encuentro con Eva, después con Perón. Eso sí. Y después que la marcó tanto que después la prohibieron y hasta hubo hambre de por medio. Vamos a un corte y volvemos. ¿Le parece? Perfecto. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo.